En este vídeo vamos a resolver el segundo problema de la serie de problemas propuestos sobre cómo elevar un binomio al cubo que se encuentra en tareasplus.com Recordemos entonces que la diferencia de dos cantidades elevadas al cubo es igual a tener el primer término al cubo menos, recordemos que como tenemos un signo menos entre las dos cantidades vamos a intercalar los signos tres veces el primer término al cuadrado o sea a a la 2 por el segundo término más tres veces el primer término por el segundo término al cuadrado menos el segundo término al cubo entonces digamos que esto va a ser igual a tener a a la 3 menos 3 por 1, 3 por 2, 6 recordemos que el coeficiente de a es 1 y a, recordemos que a es como si tuviera un exponente 1 y quedaría esto como una potencia de potencias que es 1 por 2 entonces quedaría a a la 2 más 3 por, en este caso 2 a la 2 sería 4 2 por 2, 4 entonces 3 por 4, 12 y la variable a menos 2 a la 3 que es igual a 2 por 2 por 2 que es igual a 8 y este sería finalmente el resultado los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo elevar un binomio al cubo y es porque hemosado más ziet